Música Raigo como el fruto que renace de la tierra Mirando a mi alrededor doy cultura en cada piedra Sol brilla en la orilla de la playa En la huerta en la sierra Ven te va a caer dando una vuelta Murcia Me meta ves y lo escrito y por escribir Me culia es la forma de vivir con nuestras siestas Somos covestias Con nuestras fiestas Nunca hay respuesta en saber cuando te acuestas Si suena gordo no pregunte ni te haga el sordo Si bebe a sorbo no pregunte donde está tu chorro No dificulte ni me insulte cuando dos te echen las cruces Primo y dejen de sacarte a hombros Es tanta la potencia desarrolla De aquí que día a día se supera De apuesta y de perfil donde se ve Todo apaisado como en un magazine Como en San Fermín Velocidad ante todo Oye Murcia somos bastos Si Reyes y ases poseemos la receta de cocina Por compases pon los pases hasta tángelo Hasta que alcance el oído Sean todos bienvenidos Al reto de cada frase ¿Dónde? Todos tus temas van a parecer exámenes Y letras en el ritmo expandidas como gérmenes Y malvas y guardas tu letra si no vienes Relacionada al rap es síndrome de diógenes Siempre me gustó cantar con gente que me inspira Trae pollo, wey, lonsaki Aquí no existen mentiras Hay una misión suicida Tío, no lo olvides, tú decides Siempre que tú quieras te damos la bienvenida Ay, respira Y da el otro sorbo Que los chorros son por dos Ya me están haciendo un combo Y yo doblo ¡Qué bombo! Que yo mejor me tumbo En la orilla de la playa Todo gordo y sin rumbo Cada tramo que trae Baja mi mano No sé si se me nota hermano Que soy un murciano No tengo cano Ni que me meta mano en la fe De lo que creo Cuando veo que es en vano Ya no Quedan fronteras Ni esperas que merezca la pena Aunque parezca que ya no contamos Nos lo montamos al estilo Y lo mismo Yo sé bien quién soy Ya no confío en tu extremismo Duro de mollera Tres por mi te Hablas, aclama A las personas que destacan Bah, machacas tu estereotipo Decidar la verdad Mira tu opción Aquí rebosa tu humildad Aprovechamos cada gota de agua La guanolamos Miramos por el fútbol Que cada día encontramos Apostamos por nuestros recursos Y nos regaleamos Destacamos entre la multitud Nuestro pollo Otra vez la liamos Desde tiempos inmemorables Los países del mundo Reinaban estereotipos En pleno siglo XXI Todas las regiones de España Están estereotipadas Todas, no En un lugar del este Una zona llamada Murcia Ofrece su resistencia Y lucha por destacar del resto Manteniéndose al margen Del típico de España Los motivos Nadie lo sabe Tan solo que sus habitantes Son especiales Ven a Murcia Y descubre su secreto Véx scene Cuña Vicepresenta Véx Te